Muchos se preguntan cómo hacer este tutorial, pues tranquilo, pues porque hoy te voy a enseñar cómo se hace. Primero, tapas la cámara de tu teléfono con tu mano, ya luego después, empiezas a grabar. Cuando termines de grabar, colócale el texto. Ahora colócale el sonido. Para mi recomendación yo quiero que elijas este. Ya luego después, lo subes a Youtube. Como hoy es 2 de noviembre, para mi yo creo que voy a poner 6 de septiembre del 1999. Ya luego le dan a ver el video, y ahí pueden ver cómo se descarga. Y ahí está gente, terminamos. Y ahí está gente, terminamos. Bueno gente ese es el tutorial para este video, si quieres ver más videos de cómo hacer más tutoriales de los que veo, solamente darle a like y suscríbete. Bueno adiós gente me despido.